Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, cubeando. Hoy vengo con un nuevo unboxing patrocinado por la tienda Cubes o Cubes ZZ. Se trata de un cubo de velocidad que me he comprado yo y otro que es el que me ha regalado Cubes para que haga una comparativa entre un cubo actual de velocidad de gama alta y uno de gama tirando a baja. Dentro cabecera. Vamos allá a abrir el paquete. Lo estaréis viendo ya seguramente en la miniatura. Se trata del Bulk 3 Elite M que me he comprado yo porque sinceramente hacía mucho que no me compraba un cubo bueno de velocidad y bueno pues me apetecía, me apetecía. Los últimos que tengo ya magnéticos pues ya tienen un tiempo. Así que aquí tenemos el Bulk 3 Elite M. Y por cortesía de Cubes me han mandado también una novedad, el Guhong versión 3 magnético que bueno, todo el que sea un practicante de velocidad que lleve ya pues por lo menos desde 2010, 2012, por ahí le sonará la marca Guhong porque el Guhong y después, un poco después el Zanchi fueron unos cubos de Dayan que lo petaron en el mundo de la velocidad, fueron revolucionarios. Entonces, esta es una versión 3 magnética, modernizada y además en un tamaño bastante chiquitito y bueno, vamos a ver qué tal resulta. Vamos a empezar yo creo además por este, que es el cubo patrocinado de Cubes y vamos a dejar el plato fuerte para el final. Vamos a ver. Yo creo que es un cubo... vaya, sí que es chiquitito. Yo creo que debe medir, pues a lo mejor 54 milímetros, no sé si por aquí lo pone. Pues no lo veo, no veo las medidas, no... Ya están otra vez mis vecinos dando por ahí con el tendedero de la ropa mal lubricado. Bueno, pues vamos a ver si este cubo está mejor lubricado y nos da una alegría. Buah, esto está... esto está pringosísimo. Me vas a perdonar que lo tengo que limpiar. Vamos a ver si le quito un poco el lubricante en exceso que tiene por la superficie. A este le han dado una pulverización así en fábrica. Y vamos, lo han dejado... Yo creo que ahora ya está más o menos. Y bueno, aquí tenemos el logotipo de Dayan. Pero la verdad es que es chiquitito, chiquitito. Voy a compararlo con este que tengo aquí, el cubo omega, que es de un tamaño estándar de, yo creo, 56. Y no, la verdad es que la diferencia no es tanta. Debe ser un milímetro, o sea que debe ser de 54,5-55,5. Y vamos a ver... Primeros giros... Los imanes se sienten bastante, pero diría que son de intensidad tirando a media. Vamos a ver qué tal paran el cubo en el sitio. Bueno, hacen un trabajo relativamente decente. Vamos a ver corte de esquinas. El corte de esquinas no tiene ningún problema, incluso mucho más allá de 45. Pero hasta 45 es que línea con línea no requiere ningún esfuerzo. Esto es lo habitual ya en los cubos modernos. Pero bueno, estamos hablando de un Dayan que se había quedado un poco atrás en cuanto a cubos de velocidad tope de gama. Y además, bueno, estamos hablando de un cubo barato. Yo creo que con todo y ser magnético no pasa de los 8 a 9 dólares. Y bueno, pues la verdad es que el corte directo muy bien. Vamos a ir al inverso. Dos tercios de pieza sin problema. Vamos a ir a línea con línea. Y bueno, le cuesta, pero incluso lo llega a hacer línea con línea. Y un poquito menos de línea con línea sin problemas. Y sobre todo, pues eso, media pieza, dos tercios de pieza sin ningún esfuerzo. Vamos a intentar hacer un algoritmo, aunque tengo las manos frías. Bueno, bien, las capas M también van bien. Pues una T, una T, una permutación T. Pues qué queréis que os diga. Me está dando una sensación de un cubo estable, de un tamaño pequeñito, si os gustan los cubos tirando a pequeños. Y para ser un cubo barato, de unos 8 dólares, pues lo veo muy, muy bien. Mucho, 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 mucho. Me tiene que sorprender agradablemente el Bulk Elite M. Para valer unas cuatro veces más. No sé, aproximadamente 31, 32, 34 dólares, dependiendo de dónde lo compréis. Os dejaré los enlaces de compra de Cubes. Pero, la verdad, estoy agradablemente sorprendido. Vamos a intentar hacer una solve así, pachanguera, sin cronometrar ni nada. Para tener unas sensaciones un poquito más reales. Vamos a ver. Es que estoy, me he quedado totalmente parado. Pero bueno, las sensaciones... Igualmente... Os las puedo transmitir. Pues la verdad, lo dicho, un cubo estable y con un... Sí, los imanes no son excesivamente fuertes. Ya veis que si me paso un poco, pues el cubo se va. Pero queda a unas distancias en las que tanto el corte directo como el inverso no tienen ningún problema. Una grata sorpresa. Me esperaba un cubo, pues, bastante, bastante peor que esto. Bastante peor que, por ejemplo, pues, la serie de YJ, el MGC3. Y la verdad, pues, me está gustando. Me están gustando las sensaciones que me transmite el cubo. Pero venga, vamos ya con el plato fuerte, que seguro que es lo que la mayoría de vosotros estabais esperando. Pero bueno, pues... A lo mejor estabais esperando ver el Valk Elite. Y ahora decís, ah, pues... Pues, por lo que cuesta, voy a probar el Gujón versión 3. Vamos allá... Vamos allá con... El Valk Elite. Bueno, pues la presentación, ya como veis, pues es mucho más premium. Y bueno, pues es verdad que en realidad estamos pagando a lo mejor 32 dólares por el cubo. Pero todas estas cositas, pues, cuestan un dinero. Así que al final el cubo... Pues tampoco vale cuatro veces lo que el Daya en Gujón. Vamos a ver si soy capaz de... Abrir la caja. Ajá, vale, sí. Tiene aquí unos... Unas... Pequeñas líneas que... Unos resaltes. Apretamos por las otras dos que no tienen resalte para que abra un poco, para que dilate la tapa. Y sale sin problema. Vamos a dejar la cajita, que como veis, pues eso. Buen plástico, buena calidad, muy buena pinta. Pero vamos a abrir el cubo. O... Enseñamos todas estas cositas primero. Vamos a abrir primero el cubo, que ya estoy deseando hacer primeros giros. Como... Creo que os dije en un vídeo hace poco. Esto va a ser simplemente un unboxing. Y después creo que ya voy a hacer un review más a fondo. Después de haber estado haciendo como mínimo 100-200 sols con cada uno. Y los compararé. Puede que además también traiga la comparación otros cubos magnéticos que tengo yo por casa. Como el MGC3. O como el Weilon GTS2M. Porque ya os digo que nada más nuevo que eso tengo. No tengo por ejemplo el GAN-XS, ni ninguno de estos que han salido recientemente. Y aquí lo tenéis. El The Valk Elite M. Y vamos a ver de tamaño. Sí. Es como medio milímetro, un milímetro más grande. Así que... Yo diría que... Que eso. Que este debe andar con los 54,5. Esto no hace mucho era un cubo mini. Por ejemplo, el Moju Weilon Mini creo que me dio 54,5. Y ahora nos lo venden como un cubo de tamaño casi normal. Van menguando poco a poco los cubos. Esto yo, por ejemplo, para One Handed. Que ya no practico porque he tenido problemas en el pulgar. Pero es un cubo de un tamaño perfecto para cualquier tamaño de mano. Bueno, vamos allá. Ahora mismo el Valk se siente curiosamente más seco. Y con unos imanes más fuertes. Pero aún así, pues si le pegamos un giro fuerte, el cubo gira con tan poco esfuerzo que me sigo pasando. Sigo teniendo algún problemilla de overshooting. Pero sí que se nota que los imanes clavan algo mejor el cubo. Esto es cuestión de preferencias. Porque hay gente que prefiere unos imanes que se entrometan menos en el giro. Y bueno, vamos a probar también corte de esquinas. Pues... ¿Qué queréis que os diga? Va bastante más duro con las tensiones de fábrica. Va bastante más duro que el Wujong. Y ahora mismo a duras penas corta 45. Así que, pues por esto veis que ahora es necesario, después de este unboxing, es necesaria una review y una comparativa a fondo. Porque esto no da, seguramente, la realidad de lo que cada cubo puede ofrecer. Vamos a girarlo un poquito. A ver si se esparce el lubricante. Y empieza a cortar un poco mejor. Vamos a ver. Pues no. La verdad es que está muy, muy, muy prieto. Mirad esto y comparad. Cómo abre este cubo. Y cómo está de prieto. No sé por qué lo meten así en la caja. Porque es un cubo premium. Se supone que deberían tener un poco más de cuidado en darle un setup bastante más razonable. Yo no creo que nadie de verdad compita con un cubo con estas tensiones. Pero bueno, vamos a intentar alguna permutación también. Pues estoy haciendo overshooting todo el rato. Vale, ya voy yendo más suave. Pues no sé, no sé qué deciros, pero... Yo ahora mismo me quedaría con el gujón. Así de claro lo digo. Con el setup de recién salido de la caja, yo ahora mismo me quedaría con el gujón de 8 dólares. Vamos a hacer una T también. Pues sí, se ve muy estable, pero ahora mismo clarísimamente las tensiones no son las adecuadas. Vamos a quitar la tapa. Y vamos a ver... Bueno, lo primero, vamos a ver los imanes. Porque una cosa que no he comentado todavía, pero que seguro que los más enterados ya sabéis, es que este cubo, y por eso es que se nota que los imanes son bastante más fuertes que en el gujón, tiene no sólo los 48 imanes entre las esquinas y las aristas, en estas posiciones de aquí, sino que también tiene imanes entre este lado interno de las aristas y los centros. Los imanes están en la tapa para que sean fáciles de sustituir. Estos que tienen el plastiquito transparente son los imanes intermedios, para la fuerza intermedia, y después vamos a irnos a todas estas cajitas que teníamos por aquí a ver qué tenemos. Por aquí tenemos el típico conjunto de pegatinas, tarjetitas, etcétera, etcétera. La firma de Mats Falk, que como sabéis es la imagen visible de Kiji. Y aquí tenemos los tres tipos de fuerza de muelles. El intermedio, que es el que viene puesto ahora, el rojo fuerte y el verde más ligero. Y bueno, pues aquí más pegatinas, fotografías, un paño para limpiarlo, otra pegatina. Y también un par de pegatinas, por si se las queremos poner de repuesto, del logo para el centro blanco. Y vamos a ver qué más hay por aquí. C, B, A... vamos por la A, vamos en orden. Vamos a ver qué hay por aquí. Y por aquí lo que tenemos son las tapas de los centros con los imanes fuertes, con el plastiquillo rojo. Pero yo estos es que ni me voy a molestar en probarlos, porque para mí ya tiene suficiente fuerza de imanes en esta configuración. Así que no los voy a probar, pero bueno. Quizá para la review los haya probado y os pueda dar mi opinión. Aquí tenéis las seis tapas con los imanes fuertes. Y habrá otro juego de tapas que no tenga imanes. Es que son los imanes verdes, pero que en este caso en las tapas no hay imán, con lo que quedan desactivados los otros 48 imanes. Y tenemos únicamente los 48 típicos entre esquinas y aristas. Las tapas son estas. Y vamos a coger una cualquiera. Y como veis, aquí se ve que son los del plastiquito verde, pero si os fijáis, en realidad no hay imán. Así que, pues quizás, quizás esto sería... No sé, la verdad es que no me disgusta esta fuerza de imanes. Yo creo que lo dejaré así, pero lo que sí que está clarísimo es que necesito cambiarle a los muelles más flojos o quizás simplemente aflojar un poco las tensiones. Así que vamos a ver qué hay en la cajita de la letra C. Que me imagino que serán los otros juegos de muelles, efectivamente. Y siempre los saco al revés y se me caen todos. Aquí están los muelles verdes. Con una elasticidad bastante flojita. Se presionan con mucha facilidad. Y vamos a ver los rojos que están por aquí. Sinceramente, no noto mucha diferencia. Y se supone que los transparentes están en medio. Bueno, sí. Ahora al apretar uno y después inmediatamente el otro sí se nota. Pero esperaba algo más de diferencia en la fuerza de los muelles. Y bueno, de momento no me voy a poner a cambiar muelles ni nada porque ya os digo que esto es simplemente un unboxing y no quiero hacerlo demasiado largo. Pero, pues, una cosa sí puedo decir ya. Y es que este es todo un cubazo magnético por 8 dólares. Sobre todo, ya os digo, si os gustan los cubos tirando a pequeñitos. Me ha sorprendido muy, muy, muy favorablemente. Y, pues, el bulk lo voy a tener que aflojar. Vamos a ver. Entiendo que es tan sencillo como aflojar el tornillo. Es decir, es una combinación un poco rara de tornillo tradicional y tuerca con el muelle integrado tipo a los Gs, a los sistemas Gs de GAN. Así que, pues, bueno, sí, lo voy a tener que aflojar bastante. Es que, además, me da la sensación de que las tensiones son bastante... No, no son tensiones asimétricas, sino simplemente que es que está muy prieto y abre de un lado y ya del otro no. Pero, bueno, lo dicho. Estas impresiones no son muy válidas hasta que no sea capaz de ajustar a mi gusto el bulk. Elite M, pero este, pues, está a mi gusto ya recién salido de la caja. Enhorabuena a Dayan. Así sí es una forma de volver, no a la élite, porque no veo yo ahora mismo a Dayan haciendo cubos tan sofisticados como los GAN o incluso como este Kijibalk. Pero, bueno, de disputar, de entrar ahí en una gama media económica, pero con buenas prestaciones y disputarle un poco, pues, para la gente que no se quiere gastar 30, 40, 50 euros en un cubo, pues, en un nicho de mercado que yo creo que es amplio y que Dayan, si sigue haciendo cubos como este, pues, tiene un hueco asegurado. Bueno, lo dicho. Os emplazo ya para el Versus. Ya una review más a fondo con los dos cubos, con el setup hecho y con unas cuantas resoluciones encima. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like y, como siempre, suscribiros, dadle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y nos vemos en el próximo. Eso es. Un saludo. Adiós. Bueno, no me quedaba a gusto del todo, así que un minutito más solo para comentaros que le he aflojado cuarto de vuelta sin cambiar las tensiones, sigue con los muelles transparentes, los intermedios, y solo ya con un cuarto de vuelta de aflojar las tensiones, el corte a 45 ya lo hace con mucha más facilidad. Sigue sin hacerlo igual de fácil que el gujón, pero es que se ve que los muelles de este cubo son mucho más elásticos, así que creo que voy a probar con los muelles verdes. Pero bueno, vamos a hacer también una resolución para verlo en funcionamiento. Y, pues la verdad, esperaba algo más, así. Sobre todo esperaba que un cubo premium, pues eso, esté bien configurado ya de fábrica. Y, pues este, pues no lo ha estado tanto. Vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues sí. Va claramente más fluido que antes, sigo estando muy, muy oxidado, y el cubo parece que no venía tampoco con las tensiones del todo homogéneas, porque parece que le cuesta un poco más cortar por la cara blanca que por la amarilla. Así que bueno, le quitaré los muelles, empezaré a ajustarlo de cero, y veré, veremos, veréis, en qué queda todo. ¡Adiós!